Sudáfrica reza por Nelson Mandela. El expresidente de 94 años pasa el día de Navidad en el hospital recuperándose de una infección de pulmón y cálculos biliares. Mandela, Premio Nobel de la Paz en 1993, ha recibido la visita de su familia y del presidente Jacob Zuma, quien ha dicho que se encuentra mucho mejor. La presidencia del país ha emitido un comunicado en el que ha pedido a los sudafricanos que recen por él. Mi mensaje es que espero que se mejore pronto, le queremos mucho, eso es todo. Espero que se recupere pronto, le deseamos una feliz Navidad y espero verle el año que viene. Mandela, símbolo de la lucha contra la discriminación racial, ingresó en este hospital el pasado 8 de diciembre. Aunque había esperanzas de que pudiese pasar la Navidad en casa, los médicos prefieren no darle el alta todavía.